Hola, Fabiola, ¿te falta mucho? Ya, ya, ¿viste? Hola, Fabi. Hola, ¿qué tal? Bien, te llamé por a... ¿Qué te quieren seguir? ¿No está ahí? Dos. Dos. Muchas gracias. El motivo cual te llamé es porque necesito decirte algo muy importante. ¿Qué me tienes que contar? Fabi, el tiempo que he estado con Juan María es solamente para acercarme a ti y conocer temas, porque en realidad la que me gusta eres tú. Yo igual me gusta, pero la María tiene que saberlo. Sí, lo iba a contar, pero no me alcanzó el tiempo y quería contárselo junto a ti. Contemos. Bueno. Gracias. ¿Y cuándo te tendríamos que contárselo? Habría que verlo. Sí. Si la llamo y... ¿Qué venga? Habría que hablar de la persona. Tienes razón. Tú me gustan mucho. Yo igual. ¿Qué estás pasando acá? Nada. Te queríamos contar, pero no alcanzé el tiempo. Yo pensé que tú eras mi amiga y yo te amaba. ¿Por qué estás con ella? Te lo iba a decir, pero quería contártelo justo a ella. Yo con un par de mentirosos. Juan María, perdóname. No quería ser tiempo, pero ya no aguantaba. Necesitaba estar con Fabi. Nunca lo pensé de ti. Y yo te quería con una amiga. Yo igual. Disculpa, de verdad. Es que ¿qué te voy a disculpar? Si tú eras mi amiga. ¿Cómo me puedes hacer esto? Juan María. Yo no creo nada contigo. Por favor, deja a Fabi en la tranquila. Déjanos tranquilo. Ya, bueno, lo acepto. Pero tú eras mi amiga. Y yo te amaba mucho. Disculpa, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.